JP Hernández no bajó de impresentable y despiporrador al presidente Petro. Esto sucedió. El senador JP Hernández se fue contra el presidente Gustavo Petro por sus más recientes salidas en falso. Afirmar que Estados Unidos pidió a Colombia hacer un muro en el tapón del Darien para detener la migración ilegal. En su cuenta de X, donde ha criticado al mandatario colombiano, en más de una ocasión Hernández calificó de vergonzosa la declaración de Petro y, sobre todo, que desde Estados Unidos hayan tenido que desmentirlo durante las últimas horas. Según él, con las mentiras que llegó a la Casa de Nariño, ahora está gobernando. Toda una vergüenza que la Casa Blanca tenga que desmentir al mayor despiporrador de Colombia. Con mentiras y engaños llegó al poder. Con mentiras y engaños está mal gobernando. Lástima, nuestra patria bella en manos de un ser tan impresentable, faltan 35 meses de horrible noche, escribió el senador de la Alianza Verde. Fue tanto el impacto de las declaraciones del presidente Petro y las inquietudes de la prensa respecto que el asesor de seguridad nacional del gobierno estadounidense, John Kirby, aclaró la situación. No conozco una petición de estas hecha por este gobierno. Lo que podría decirte es que continuamos trabajando con socios en la región para hacer lo que podamos hacer para reducir el flujo de migrantes del sur al norte, manejados por traficantes en estos caminos ilegales. Las declaraciones de Petro dejaron un sin sabor en el gobierno estadounidense, puesto que la idea de construir un muro como una supuesta solución para la migración parecía más una propuesta de la antigua administración del expresidente, Donald Trump, por lo que rápidamente se buscó constatar que tal situación no había sido presentada de esa manera.